Y sí, ya nuevamente con el ruido de motores llegando a la cumbre y trabajando intensamente para poder hacer realidad este nuevo evento del Rally Cross Country, este pequeño Dakar o pre-Dakar que se le llama. Es la segunda fecha en el año, la primera ha sido el desafío de la Ruta 40. Se ha hecho otro evento que es el CANAP, que es el Campeonato Argentino de Navegación, donde todos estos tipos de eventos tienen como objetivo preparar, capacitar e ir formando a los pilotos nacionales y viene mucha gente también de países limítrofes, como decía, capacitarlos y formarlos para que puedan competir del próximo Dakar que cada año viene con más fuerza. Este es un evento muy similar al Dakar, se utilizan el mismo tipo de máquinas, van a haber motos, va a haber cuatriciclos y va a haber camionetas. Que van a estar haciendo el mismo tipo de competencia que lo hacen en el Dakar, con la suerte de que este año el epicentro y toda la base neurálgica de este evento es en nuestra localidad de la cumbre. Contanos, el día 6, ¿qué actividades va a haber? Bueno, en realidad esto comienza a llegar gente de organización ya el día mañana, el día miércoles, llega alrededor de 10 personas que empiezan con los primeros preparativos. El día jueves ya está llegando un equipo de 30 personas y ya comienza toda la actividad. El día jueves mismo la gente va a poder apreciar, disfrutar, ver, recorrer de lo que es el parque de asistencia o el parque cerrado. ¿Va a estar montado dónde? Todos los equipos montan sus talleres mecánicos, sus boxes, digamos, de cada equipo. Va a estar montado sobre la calle Carafa o sobre el acceso sur, digamos, desde un poco más adentro de la calle Colón, digamos, donde empieza Punto Golf, hasta lo que sería la entrada de las canchas de Carrizo. Bueno, allí va a estar cerrada todo ese acceso y van a estar dispuestos todos los equipos. Desde el día jueves a la mañana van llegando y se van acomodando en este parque cerrado, parque de asistencia y van llegando los vehículos donde la gente desde el jueves va a poder ir a apreciar y ver cómo van preparando los vehículos para que el día viernes a partir de la mañana ya comienza en el salón de Punto Golf, ahí muy cerquita de donde es el parque cerrado. Comienza todo lo que es la verificación técnica administrativa, donde los equipos vienen, se inscriben, se le dan los kits, se le dan recomendaciones y se hace toda la verificación técnica y administrativa de los diferentes equipos que vienen a competir. Esto se da durante todo el día viernes. El parque cerrado de asistencia sigue estando el día viernes y la gente lo va a poder apreciar ya así completísimo el día viernes con todos los equipos ya en la cumbre. Y el viernes a la noche ya tenemos una actividad donde con todos los pilotos y demás se realiza una cena de apertura. Esto se hace en los salones del Hotel Palace. Van a estar cenando alrededor de 300 personas. Y comienza el día sábado, sí, ya la actividad propiamente dicha de carrera. ¿Cómo va a ser, Darío? ¿En qué lugares van a recorrer? Bueno, los lugares, tanto como el Dakar, sabemos que la gente está con inquietudes de saberlo. Pero al igual que el Dakar, por una cuestión de secreto hacia los pilotos, no se sabe hasta el día viernes, que es donde le entregan las hojas de rutas, cuál va a ser el circuito. Lo que sí sabemos y podemos ir anticipando a la gente, que va a haber un muy buen bolsón de espectadores preparados por la gente de la organización aquí en la largada. Y va a haber un buen bolsón de espectadores. Este es un dato para ir tomando en cuenta. Después le vamos a decir en qué horario se cierra. Pero va a haber un buen bolsón de espectadores también, seguramente por la zona de Cuchicorral o el acceso a lo que es la bajada del Río Pinto. ¿La largada va a ser? La largada simbólica va a ser el día viernes a las 19 o 20 horas en las puertas de la Secretaría de Turismo con la rampa que nos tienen acostumbrado a la gente al Rally Cross Country y que arman. La largada oficial va a ser el día sábado y nos deben confirmar todavía el horario de largada y los horarios en los que van a estar cerradas las distintas rutas por las que se va a acceder a correr. Se va a correr el día sábado y se va a correr el día domingo. El día sábado durante todo el día va a ser la jornada más larga y el día domingo también se larga muy temprano la mañana y se finaliza la tarde con entrega de premios en el cambiador de trenes, en la rampa que hay en el predio al frente de la terminal por la tarde. Se va a hacer toda la entrega y la premiación allí en el predio al frente de la terminal para luego ya generar la finalización del evento y la desconcentración de todos los pilotos que se vuelven a sus lugares de origen. Perfecto. Se calcula cuántos pilotos pueden estar en la cumbre. Todavía no hay un número cerrado, pero lo que está previendo la organización, son en principio alrededor de 85 equipos, creen que van a ser récord de inscriptos y son optimistas según Guillermoel y los hijos de Davidelli, estiman que pueden llegar a los 100 equipos. Así que es un evento realmente que viene con mucha fuerza, muy bien organizado y están los mejores pilotos del Dakar, de Argentina, van a estar acá. Y va a haber sorpresitas, recién estábamos charlando algo. Realmente, eso me gustaría que me cuentes de una sorpresa de alguien que va a correr en un cuatriciclo. ¿Quién va a ser y cómo y por qué? Bueno, esto es... hay una persona amiga de la cumbre y de todos nosotros que es Daniel Mazzucco, varias veces campeón del Dakar ya en su categoría de cuatriciclos, es quien representa la marca Canam de cuatriciclos, es quien está preparando pilotos a nivel nacional e internacional para poder competir del Dakar. El año pasado tuvimos el ejemplo de que estaba preparando a este piloto Mondragón, el hermano del arquero Mondragón, que lo pudimos tener acá en la cumbre. Su función en este momento, aparte de correr el Dakar, es la formación y capacitación de pilotos. Lo está haciendo muy bien y es pionero en la Argentina en esto. Viene con todo el equipo de Canam, viene con unas pantallas gigantes y ya tiene todas las autorizaciones de las organizaciones pertinentes y de la organización de más eventos y lo ha elegido a la cumbre por ser la cumbre, aparte, un modelo en esto en cuanto a accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad. Hay una persona deportista que ha tenido un gran accidente hace un tiempo y ha quedado cuadripléjica, ha quedado discapacitada. Esa persona ha tomado un desafío propio junto con Daniel Masuco, lo ha ido entrenando, ha adaptado un cuatriciclo para que pueda correr, ya tiene todos los permisos y ya está confirmado que esta persona con su discapacidad va a estar largando acá en la cumbre haciendo su prueba piloto en lo que es cross country, una prueba dificilísima. Hay gente entrenada que le cueste, imaginemos no una persona con esa discapacidad, pero va a realizar todo el cross country y si todo anda bien, va a ser la primera persona con este tipo de discapacidad que va a estar corriendo en el próximo Dakar. Así que contentos de que hayan elegido a la cumbre por su proyecto, aparte, alcanzando la cumbre inclusivo para personas con discapacidad y va a ser la primer prueba piloto de esta persona en un cuadriciclo adaptado para personas con discapacidad y va a correr en el cross country de la cumbre 2014. ¡Qué lindo!